Queridos vecinos de Aguaray, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, debido ya a noticias volcadas por diarios digitales, he recibido la llamada del hospital de Aguaray. Me he juntado recién, de manera urgente, donde me confirman que hay dos casos positivos de COVID-19 en Aguaray. Los casos de acá de Aguaray no son dos personas que vinieron de la provincia de Neuquén, del sur. No se encuentran acá esas dos personas ya, ya se encuentran en sus domicilios. Pero bueno, estamos muy propensos. Les pido que tengamos...